¡Para Juanita! ¡Felicidad! ¡Para Juanita! ¡Felicidad! ¡Para Juanita! ¡Para Juanita! Acaso, para que me quieras Te puse un puñal en el pecho Acaso, para que me quieras Te puse un puñal en el pecho ¿Qué cosa va a decir? Ay, amor, yo ya no tengo miedo ¿Qué cosa va a decir? Ay, amor, yo ya no te quiero ¡Apaciarito! Cuidado, comadrilla Y como siempre, sin llorar, sin llorar, sin llorar Siempre con ida, siempre sin llorar Y dale con la punta Dale con el capón Dale con la punta Dale con el capón Para Juanita En su cumpleaños Dice para Juanita ¡Papaciarito! ¡Papaciarito! Ajajajajajaja ¡Vamos, vanrilla! ¡Llévo, la llévo, la llévo! No llores ni tengas amor Llorarás cuando me falla Tu amor me dio si no hay Llorarás cuando Llorarás cuando Llorarás cuando Porque me enamoré de ti 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 La luna y no fue cuando Ni tus ojos la razón No fue culpa de tus besos Sino de mi corazón No fue culpa de tus besos Sino de mi corazón ¡Salud! ¡Salud! Porque me enamoré de ti A mí me dicen borracho A mí me dicen borracho A mí me dicen boquero Y a mí borracho y boquero Yo te he besado primero, a mi borracho y cojero Yo te he besado primero, zapateadito ¡Zapatito! 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 ¡Vamos, Anita! ¡Vamos, Walter! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Y dale con la punta! ¡Y dale con la punta! ¡Y dale con la punta! ¡Y dale con el carajoanita! ¡En su cumpleaños! ¡Zapatito! 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 ¿Se han cansado? Hay un tema muy bonito en Salta ¿Cómo dice, Yapor? ¿Dónde está la gente carpera en esta tarde? ¿Hay carperos en Jujuy? ¿Se baila el carpero en Jujuy o no se baila el carpero? ¡Y sal y pato! ¡Le resalta la linda! ¡Vení, dice! ¡Vení, Dia! ¡Vení, dice! ¡Por todas ambas, Santos Irán! ¡Haz en Jujuy, D Actuonce! ¡Vení, dice! ¡En Jujuy, D heat! ¡Sí, venga, vino! ¡Sí, venga! Quiero que no me diga Vamos, Jorge A bailar, a chupar, a bailar, a chupar Y todo por las palmas arriba Y todo por las palmas arriba Soy chultero, soy chultero Suena el carterazo ¡Llévalo, llévalo! ¡Llévalo, llévalo! ¡Llévalo, llévalo! ¡Llévalo, llévalo! Me quiero mucho, soledad, por escuro, soledad, por eso canto, soledad. Soledad, 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 me quiero mucho, soledad, tu amor es puro, soledad, por eso canto, soledad, don Miguel, soledad, soledad, soledad. Soledad, 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 soledad,ождad. ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Lleva, lleva, lleva, lleva! ¡Vamos, Yorki! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Este es el ritmo de salsa! ¡Este es el carperazo! ¡Amirada, vayada! ¡Vamos, Yorki! ¡Lleva, lleva, lleva, lleva! ¡Llévala! ¡Esto se baila! ¡Dando vueltita, dando vueltita! ¡Chiquita! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Vamos, Gili! ¡Vamos, Bobby! ¡No quiero que hagas el quinto! ¡No quiero que hagas el quinto! ¡No quiero que hagas el quinto! ¡En la radio! ¡En la radio que oiga! ¡Te desayas de la linda! ¡Ayúdame un saludo! ¡Esto es el Carperoso! ¡Y dónde están los que me decían que se desnudar? ¡Todo con que van a ser! ¡Ven a ser! ¡Ven a ser! ¡Ven a ser! ¡Ven a ser! Gracias por ver el video.